Estuve medio nerviosa porque me voy a cambiar de look Y me da pena grabar así en público A ver, ojalá me alcancen a ir Ojalá me alcancen a ir, pero bueno, vean que me los traigo Y a ver qué tal salgo Antes de irme, puse nerviosa Estuve medio nerviosa porque me voy a cambiar de look Y me da pena grabar así en público A ver, ojalá me alcancen a ir Ojalá me alcancen a ir, pero bueno, vean que me los traigo Y a ver qué tal salgo Hola, mi nombre es... ¿Por qué voy hacia allá? Bueno, hola, mi nombre es Carlos Navarro Y voy, voy, voy Es que iba a decir vamos, pero voy Este, va a ser el video de extensiones 2.0 Pero vi demasiados comentarios Como de que, eh, ya era de este... ¿Cómo era? Vi comentarios así como de, ay, es como ponerlas O ya, es que es mi experiencia Y yo, o sea, me gusta explicar todo para que no haya dudas Pero pues creo que les gustan ustedes los videos como más cortos Entonces vamos a hacerlo más corto No prometo nada porque hablo mucho Y al fin y al cabo me gusta explicar las cosas Entonces, pues es un video largo Por si no les gustan así los videos de más de 20 minutos Puede ser que este dure un poco más Entonces, no te recomiendo este video Ok, ahorita estoy así con toda la cara Siento así la cara toda, toda, toda jalada Porque me toca, este, depilación No tenía nada que decir Pero por si llegan a ver mi oreja sangrando Es que no, no veo y pues me corté Eh, pasando de eso Eh, pues por eso también no me maquillé Y dije, esto no pasa muy seguido Porque yo no me lavo el cabello Así que digas, diario O un día sí, un día no Trato de mantenerlo un poquito más Un día sí, dos no Y cuando lo hago, lo hago rápido Y así de, vámonos Ahorita tengo un poquito más de tiempo O tengo bastante tiempo Porque lleva, lleva, créanme Lleva su tiempo Eh, ya saben cuáles son los, este Productos que utilizo El nuevo que integré es este El aceitito de, ¿cómo se dice? Díganme, el VIP o el VIVE O sea, no, no sé Yo le digo el VIP Eh, es el óleo extraordinario Es el mismo de los shampoos Y acondicionadores que uso Pero solamente que este Pues es el tratamiento Eh, sublimador De materia Uy, uy Qué científicos escucho eso Entonces, lo primero que hago Es que es Con un cepillo Ya saben, de este tipo O si no ¿Dónde está mi otro cepillo? No sé dónde Jodidos Dejé mi otro cepillo Bueno, de la marca Wet, wet brush Creo que sí Si no se los pongo aquí Este, van a cepillar su cabellito Ya saben De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Y este, a mí me gusta Hacerlo mojado Porque Eh, cuando ya está Bien, bien, bien Este Desenredado Yo aplico esta Que me la recomendaron Que es un tratamiento capilar De emergencia No, no es como que necesario Pero Deja el cabello Este así muy suave Si no utilizo esto Porque me voy a planchar el cabello O algo así Utilizo Sí o sí Siempre, siempre Porque si se me llegan A enredar mis extensiones Como son largas Son de 24 o 22 No me acuerdo ¡Ay, sal! Ok, tengo la torrecita esa Que como que Es un organizador Pero No cabe este Con todo y capuchoncito Entonces lo quito Pero ahora no sé ¿Dónde? Jodidos Lo dejé Me lleva la chingada Bueno Es este Trae su Capuchoncito aquí Para Es De la De la Malka De la Malka Es De la marca Silly Girl Es así Es bifásico Entonces tú ya Un shake 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 Y listo Se vuelve así Va a ser el Exito Todo bonito Y este ayuda Un montón Para que se desenrede Rapidísimo Tu cabello Entonces Yo lo que Voy a hacer Es Nada más Aplicarme Esta vez Este Porque también Es un Termoprotector Anti-free Y tiene filtro V Entonces Pues ahí está Y esta vez No me voy a aplicar Este tratamiento Quiero ver Qué tal actúan Porque Cabe destacar Que Pues me cambié El El tono De 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 cabello Me lo puse Ya más Más clarito No No siento que sea así Que tengas Ay un rubio Ok Entonces Esta cosita es así Vamos a agitar Y Vamos a poner así Y les digo Como en el video pasado Separen Capa por capa Apliquen primero así Producto en todo En todo En todo Y ya luego Separando capa por capa Si sienten Que les falta Producto Pues Me lo tragué Esto se escuchó Muy mal Este Ya separándolo Capa por capa Si sienten Que falta así Este Producto O que sigue No sé Sequito O lo que sea Solamente sienten Que necesitan más Pues ustedes pongan Eso es Es a gusto personal No porque yo me lo ponga así Y ya después tal vez No me vuelva a poner Ustedes lo deben de hacer No Y hay también La noticia No noticia Me gusta decir noticia Pero no es noticia Esta vez No me los puse de queratina Ay Carla estúpida No se ve Bueno ahorita les muestro Ya que vaya más arriba Este Me puse De microchip Esta vez Porque La vez pasada Las de queratina Mi coco Literal Se calienta Se calienta bastante Y lo que pasaba Creo que se escucha mucho El cepillado ¿Verdad? Y vean Esto O sea Ya Súper desenredado Esta cosa de verdad Ayuda un montón Y ¿Qué más? Ya estaba diciendo Ah Mi coco se calienta Cañón Cañón Pero así cañón Me gustan mucho Me gustan mucho Las de queratina Estoy viendo Si me pongo Las de Ay ¿Cómo se llaman? No, no 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 me acuerdo Ahorita les digo Y este Es Me dijeron Que es una Queratina Pero ya vienen Armadas Y son Este Pues como Con una Queratina Dicen que No tan Chunky No tan Así como Sino más bien Más Plasticuda No sé Que es una Nueva Este Aplicación O un método Más bien De 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 aplicación Pero Pues están cariñosas Están cariñosas No me acuerdo Nanokeratina No Nanokeratina No No se llaman Ultrasonicas Ultrasonicas Se llaman Entonces Te los pone Esas Es como Una aplicación Con Con Las Como las De queratina Pero Este Pero estas Como ya vienen Armadas Nada más Le pasan el Cautín Y ya Se Incorpora A Pues tu cabello Por ejemplo Se me pegaban Dos Era así como De Ay No me sentía Como Se empezaba A quebrar El cabello Mi cabello Y dije No Mejor así Lo dejo Y el chiste Es que Terminé Con Un Este Una Masa De De queratina En unas partes Y pues Preferí Quitármelas Ya anduve Un tiempo Mi perro No se calla Ya anduve Un tiempo Otra vez Con mi cabello Pues cortito Pero Pues Dije Quiero hacer No No rubia Porque pues no Pero pues Si quiero tener Ya un Colorcito Ya no negro Ya no mi cabello Oscuro Mi cabello Oscuro Es un castaño Medio Tirándole Un oscuro O sea es muy Muy oscuro Mi cabello Pero en el sol Se ve claro Entonces Ya me veo aburrido La verdad Ya me veo aburrido Y entonces Hice esto La verdad Me gusta mucho Como se ve Si siento que me veo Más morenita Pero no un morenita Prieto Si Sino un morenita No te ves Todavía Naca Estoy en Como que En la línea De De este De verse Bronceada A verse Pues Prieta Porque pues Vete muy Muy morena Entonces Estoy en esa línea Y esa línea Me agrada bastante Porque parece como que Te asoleaste Así Todo bonito Pero Este Pues no Y miren De por si No se enreda mucho El cabello Pero pues Siempre 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 Separenlo Este Al bañarse Al ponerse acondicionador O sea el truco Yo creo que De mantener Las estaciones Bien Este Cuidadas Bonitas Y lo que quieran Es Separar Y Trenzarte El cabello Literal Desde arriba Si no sabes Hacerte De esas trenzas Que van así Como que Pegadas Y luego Agarras otro De aquí Y luego Otro De aquí Y luego Otro De aquí Y vas Bajando Te recomiendo Que aprendas Porque si Lo haces Desde Abajo No está Mal Pero Este Pues Tampoco es Como que Lo ideal Y A mi Me gustó Como me la hicieron Porque siempre Me preguntan Como me peino Y por más que yo Me hice mi flequito De frente Y todo Para cambiarle Un poquito Este Pues no Mi Mi cabello Me dijo Chinga tu madre Y Y pues no De hecho Hasta se hace Para acá Y me dejaron Aquí mi línea Por ejemplo Si yo me levanto Esto No se ve Aún Pero ya si Lo levanto Un poquito Más Ahí se ve Creo que sí 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 ¿Verdad? Sí se ve Sí Súper sí Ya vi que se ve Entonces Pues listo Ahí está desenredado El cabello Yo lo que Ahorita voy a hacer Es secarme Mi cabello Y me lo voy A planchar Porque me dura Más Y me gusta Más Ese Diseño Diseño Ese Ese acabado De planchado Así Súper Slic Súper Porque mi cabello Es muy 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 Lacio Entonces Si me lo ondulo Me voy a tardar Más ondulándomelo Que en lo que Pues Se vuelve A Pues se baja El rizo Tal vez no de la extensión Pero de mi cabello Sí Entonces No me gusta Esto seco el cabello Yo siempre 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 O sea Esto Como que digo Ah Ok Puede aguantarse Como rápido Pero lo que se deben De preocupar Es de aquí De la raíz Debe estar seco No debe quedar húmedo Porque uno Si se planchan el cabello Se les va a esponjar Ya cuando esté Ahora sí Bien Bien seco Que más Por ejemplo Si tienen algún trabajo De color O algo así Sabemos que cuando tenemos Un trabajo de color El cabello Se vuelve Frágil Entonces No lo pueden dejar Así húmedo Porque se les puede maltratar Su cabello Y no es por las extensiones Sino es porque No se secó bien Entonces Esto de aquí Esto 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 La raíz Todo el coco Siempre séquenlo Súper súper bien Yo me enfoco en esto Esto La verdad Con el mismo aire Así como que Se calienta El ambiente En mi baño Y se seca Por ejemplo De aquí Mi cabello Que es el cortito También lo seco Súper bien O sea No está ni mojado Húmedo Nada Está súper súper seco Ya terminé De planchar mi cabello Yo creo que me llevo Como media hora Si Es tardado Es muy tardado O bueno Para mí Es tardado Y mi flequito Pues como ya Ya me creció Y ya no lo puedo Traer así recto Aunque a veces Si Si lo llego a traer Así como Rectillo Me lo hice Así de lado Con la planchita Me Me ayuda un poquito Y Ahora Ya después De todo esto Me voy A poner El aceitito De El Bip Y No le doy así Sino como que Ah Está cerrado Ahí está Esto uso para todo El cabello Porque nada más Lo uso en las puntas Porque Ese me lo pongo Antes de Lavarme el cabello Entonces Me lo trenzo Y este Y así como Me lo voy trenzando Me voy Me voy poniendo Entonces ya No quiero como que Hacer Que se vea El cabello grasoso O se separe O algo así Entonces solo me lo pongo En las puntas Y alcanza súper Súper bien Bueno De medias a puntas Por ejemplo Hay una cosa que yo Yo odio Y es Que las extensiones Por ejemplo Aquí Que esto Estuviera así Y ya Entonces yo con Con mi Extensión Oh bueno Aquí como lo peiné No Creo que no No bueno El chiste es que Así Así Yo con la extensión Limón Aquí quien sabe Que Y el cachote Pero aquí No Lo que yo Es que en esa parte Luego hacia adentro Un poquitito Espero que les haya gustado El video De el día De hoy A mi me gusta Mucho mostrarles esto Porque creo que es lo que Más ha Jalado en mi canal Las extensiones Y pues a mi me encanta Traer el cabello largo Entonces pues ya saben Este Y este Son los que Agregué a la lista Creo que este ya lo Utilizaba No me acuerdo si lo mostré Este Me costó 79 pesos Mexicanos Y este Como 120 Un poquito menos El shampoo Es muy económico Ahorita Lo agarré en promoción Dos shampoos Por 90 pesos Y dos acondicionadores Por 90 pesos Aquí les dejo la foto Son de la misma marca El VIP Y son Óleo extraordinario 6 óleos De flores preciosas Entonces Ese El de coco Lo reseca Yo Aunque la vez pasado Utilice el de coco En el video Creo que utiliza Y recomendé el de coco Ya después Noté que no 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 me encanta El olor de este No me gusta Si no son mis olores Pero pues Me ayuda con el cabello Y De todas formas Se va rápido Sin más que decir Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Si tienen alguna duda Comentario Mándenme un directo O déjenme aquí abajito En los comentarios Su duda Sugerencia O queja O lo que quieran Déjenmelo aquí En los comentarios Que les gustaría ver Más adelante Y pues Mi nombre es Carla Yo los estaré viendo En el próximo video Pues nada Siganme en mis redes sociales Estoy como En Instagram Como Carla N Bajo T Les mando un beso Hasta donde quiera que estén Bye Bye